Fernando Carrillo envía extraño mensaje a la recordada Adela Noriega El actor dedicó un emotivo mensaje a la desaparecida actriz, el cual dejó preocupado a sus seguidores pensando lo peor. El mensaje del actor, confundió a sus fans y a los de Adela Noriega, dejando un extraño mensaje, el cual publicó acompañado con una fotografía de la telenovela María Isabel, que protagonizó con ella y el mensaje relata lo siguiente. Mi bella Adela, siempre vives y vivirás en mi corazón. Hasta pronto. Besitos y bendiciones infinitas. Agradecido siempre a mi adorada Carla Estrada quien me trajo a Televisa en 1997, escribió. Inmediatamente los usuarios y seguidores de los dos se alarmaron y escribieron unos peculiares mensajes, diciendo, en verdad el post es confuso también pensé que había muerto. ¿Qué pasó con Adela? Dios mío este mensaje parece una despedida como si ella se hubiera muerto. Sin embargo, todo indica que no pasa nada malo. En una entrevista realizada al actor en Cuéntamelo Ya, el actor se refirió, a que se reunió con la actriz para plantearle la posibilidad de retomar su carrera, en una cinta llamada La Mejor Amiga de Mi Hija, la cual está proyectada para estrenarse en Estados Unidos. En la entrevista le preguntaron si logró convencerla para que vuelva a actuar, a lo que la artista respondió, puede ser. Ya veremos. Fernando Carrillo confiesa que su amor por la actriz es infinito y que la propuso matrimonio en varias oportunidades, pero ella lo rechazó. Los usuarios en las redes sociales dejaron ver que sería magnífico el que volvieran a estar juntos en otra telenovela, sería espectacular, comentaron. Los comentarios estén abiertos. Suscríbete para más noticias.